¡Vamos, vamos, 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 vamos! En algún momento veo que Materazzi está tirado en el piso. A unos 30 o 40 metros procedo a interrumpir el juego. Digo, uy, ¿qué habrá pasado? Rápidamente, a través de los intercomunicadores, le pregunto a Darío y Rodolfo, que eran mis asistentes, le digo, Darío y Rodolfo, ¿qué vieron? ¿Qué pasó? Y yo, oh, sorpresa, los dos me contestan, Horacio, no vimos absolutamente nada. Y cuando yo me estaba diciendo, Horacio, estás en problemas, aparece mi ángel de la guarda. Mi ángel de la guarda que tiene nombre y apellido, que se llama Luis Medina Cantalejo, que era el cuarto árbitro de esa final, sevillano, español, y me dice, Horacio, Horacio, yo he visto, terrible, terrible, terrible el cabezazo del Zidane sobre el Materazzi, terrible el cabezazo del Zidane sobre el Materazzi. Y yo a escuchar ese relato así, tan pasional, tan fuerte, tan contundente, pero le digo, Luis, pero ¿cómo fue? Se apoyaron las cabezas, se empujaron, ¿qué pasó? Pero oye, coño, terrible el cabezazo en el pecho del Zidane sobre el Materazzi. Cuando lo veas en el vídeo del hotel no me vas a poder creer. Lo único que le faltó decir fue, y olé. Entonces cuando yo llego al lugar de los hechos, ya tenía toda la información y la decisión que iba a tomar, que era expulsar a Zinedine Zidane del campo de juego. Zinedine Zidane Zinedine Zidane